Resulta que una muy joven banda australiana se había subido al escenario, se había enchufado los equipos de Deep Purple y habían empezado a tocar. Dicen que el público que estaba ahí se vino abajo, empezó a enloqueció, los aplaudió, gritaba, no importa si llovía, se había barro, porque encima los ayudantes de Deep Purple empezaron a pelearse con los de la banda para quitarle los equipos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sabes que esto es Anécdotas del Rock, un espacio que como te decimos siempre está dedicado a las anécdotas, a las curiosidades, a las historias de los grupos de rock and roll o a algunos de los cantantes solistas de ese género por supuesto. Pero ya, ¿sabes qué? Vamos a la primera anécdota de hoy. Cuenta David Coverdale, quien fuera cantante del grupo Wayne Snake y también en algún momento fuera cantante del grupo Deep Purple, que allá por el verano del año 1974, durante un concierto que ellos dieron en Australia, un joven grupo fue expulsado del escenario y ese grupo resultó ser ni más ni menos que ACDC. ¿Cómo fue esto? Deep Purple, por aquel entonces, pasaba por la formación que se llamaba Mark III, vos sabés que las formaciones de Deep Purple han ido variando con el correr del tiempo. En ese entonces el grupo había cambiado, estamos hablando del año 74, Ian Gillian había salido por decisión propia. Roger Glover, el bajista, había sido expulsado del grupo directamente y fueron reemplazados por un nobel cantante, como te decía, que fue David Coverdale, y por un bajista llamado Glenn Hughes. Por supuesto, continuaban dentro del grupo Richie Blackmore, John Lord e Ian Pace. Allá por enero del año 1974, se tienen que presentar en un festival en Australia, era el Sunbury Festival, así se llamaba este festival que se realizaba anualmente. El show era en las afueras de la ciudad de Melbourne, y ese día que les tocó actuar a los Deep Purple, llovía a cántaros. Todo se había vuelto un lodazal, la gente estaba parada encima del barro, había un viento insoportable, se había puesto muy frío, y la los organizadores del espectáculo decidieron no suspenderlo. Es más, vos podés ver en YouTube hay filmaciones al respecto de cómo se había formado un barro tremendo, la gente jugaba en el barro, se tiraban por las colinas, ¿no? Cuesta abajo, desplazándose. Vos podés ver esas escenas que, te repito, hay en YouTube. Y a poco de comenzar el espectáculo, los miembros de Deep Purple decidieron terminar el show, llovía demasiado, era peligroso, y se metieron en su micro para poder irse del lugar. Pero cuando estaban en el micro, resulta que empezaron a escuchar una música desde el escenario. Dijeron, ¿qué pasa? Allí habían quedado sus equipos, los que posteriormente serían retirados por sus ayudantes, ¿no? Por lo que nosotros llamamos habitualmente los plomos. Resulta que una muy joven banda australiana se había subido al escenario, se había enchufado los equipos de Deep Purple y habían empezado a tocar. Dicen que el público que estaba ahí se vino abajo, empezó, enloqueció, los aplaudió, gritaba, no importa si llovía, se había barro, porque encima los ayudantes de Deep Purple empezaron a pelearse con los de la banda para quitarle los equipos y se generó todo un caos arriba del escenario y el público estaba chocho. Te repito, esa banda no era ni más ni menos que ACDC. Y Codverdale cuenta que recordaron muchos años después este episodio, riéndose y tomando unas cuantas cervezas juntos, los de los integrantes de Deep Purple por un lado y los de ACDC por el otro. La anécdota que te vamos a contar involucra, por un lado, a Ozzy Osbourne, alguien a quien vamos a tener de invitado de lujo en nuestro espacio permanentemente, y a Frank Zappa. Ozzy cuenta que en cierto momento se encontraban los Black Sabbath en la ciudad de Chicago y por casualidad Frank Zappa se alojaba en el mismo hotel que se alojaban los integrantes de Black Sabbath, ¿no? Como admiraban al músico norteamericano y querían conocerlo, finalmente se dio la oportunidad de juntarse en el bar del hotel y hacer armarte una fiesta. Al día siguiente Zappa los invita a una celebración que iba a realizar justamente para el día de la independencia de Estados Unidos en un cierto restaurante. Estaban ahí en plena de la fiesta, bebiendo, cantando, bueno, todo lo que se hace en esas circunstancias. Y debemos aclarar acá, en este punto, que Frank Zappa se caracterizaba por ser un tipo totalmente anómalo dentro de lo que era el mundo del rock and roll en referencia al consumo de drogas. Era totalmente opuesto al consumo de drogas. Es más, dicen que había echado a músicos de su propia banda por detectar que ellos los consumían, ¿no? Estaban entonces en esta reunión, en esta fiesta, cuando uno de los integrantes de la banda de Frank Zappa se le acerca a Ozzy Osbourne y le pregunta, Cheo, si tenés algo de coca, pero no se lo digas a Frank Zappa porque puede llegar a enojarse. Y como si precisamente no quería ganarse la bronca de Zappa, le dijo, no, no, no tengo nada encima. Más tarde se le acercó el mismísimo Frank Zappa y le susurra al oído, Cheo, si no tenés algo de coca. Y Ozzy Osbourne se dio cuenta y lo miró como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo no era que vos sos tan estricto? Y dice, no, 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 no es para mí, es para mi guardaespaldas. ¿En serio? Le dice Ozzy Osbourne. Claro, pero no le digas a los de la banda, ¿sabes por qué? Porque ellos no consumen nada. Señoras y señores, anécdotas del mundo del rock and roll, en este caso referida por un lado a Ozzy y por el otro a Frank Zappa, en esto que se llama anecdotario del rock and roll.